Bienvenidos amigos, vamos ahora con lo que va a ocurrir esta noche en Cochabamba. Birstermann intentará y esperemos puede hacerlo, acompañar a Universitario en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Para eso debe ganar mínimo 2 a 0 para ir a penales y más de dos goles de diferencia para calificar de manera directa ante Peñarol de Uruguay. Muy bien, gran día. Los rojos definirán la llave y se jugará la clasificación ante los carboneros esta noche en el Capriles. Sin duda, los dirigidos por Julio César Valdivieso solo tienen en la cabeza ganar por 2 a 0 o más para pasar a la siguiente fase. La faena no será para nada sencilla, pero luego de esta semana de trabajo los aviadores están confiados y pretenden dejar afuera a los mirasoles. El juego tiene que ser de mucha intensidad, de mucha agresividad tanto con balón como sin balón. Y intentar aprovechar las ocasiones, porque de nada nos sirve a hacer unos partidos y luego no metemos los goles que nos sirven para pasar. Matías Dituro está bajo los tres palos. Línea de 4 en defensa con Juan Carlos Sampieri, David Díaz, José Carlos Barbi, Juan Pablo Ponte, Roli Cejas, Felizquero, Alexis Bravo y Augusto Andeveris en el medio campo. Adelante, Rodrigo Vargas y el paraguayo Carlos Newman serán los encargados de darle alegría a los hinchas rojos. Creo que por ahí la ansiedad tenemos que dejar aparte. Este partido tenemos que ganar. Sabemos que tenemos que hacer dos goles desde el local y bueno, yo creo que el equipo está bien, está parando de cosas y este partido creo que vamos a ganar como sea. Y Peñarol del Uruguay llegó con anticipación a territorio boliviano. Saben que lo que puede ser difícil el equipo de Wilterman, pero también saben que son un equipo competente. Peñarol el equipo Mirasol ya está en Cochabamba y realizó el reconocimiento al Capriles con hinchada propia. Los jugadores carboneros pese al 2 a 0 a favor en el partido de ida anuncian que la llave está abierta y que no desaprovecharán si tienen opciones de marcar. Sí, sabemos que acá ellos llevan una larga racha de victorias, que tienen un buen equipo, allá nos manejaron muy bien la pelota y bueno, vamos a tener que hacer un buen trabajo nosotros para poder superarlo. Sin embargo, el técnico charrúa Jorge Fossati está consciente que no estará nada sencillo jugar en el Capriles ante una marea roja en las gradas. Anunció también que los dos goles de ventaja no son garantía y será un partido complicado por la ilusión de ambos equipos al pasar a la siguiente fase. A veces vos haces lo que podés y no lo que querés, así que vamos a tratar de imponer nuestro fútbol de la misma manera que Wilterman va a tratar de imponer el suyo.